La energía está en nuestra naturaleza, que es poderosa, a veces abrumadora, compleja y en constante cambio. El cambio es necesario. Por eso cambiamos nuestro nombre y modernizamos nuestro símbolo, respetando nuestro pasado. Para ser más sencillos y ágiles, más flexibles, más respetuosos con el entorno. Para ser una energética global que ayuda a hacer un mundo mejor. Para ti. Para ti. Para ti. Para todos nosotros. Ahora Gas Natural Fenosa es Naturgi.